Si tienes la mente, atrapa fuerte, viviré para mí Mientras mi cuerpo, siga la comida, viviré para mí Si tienes la mente, atrapa fuerte, viviré para mí Mientras mi cuerpo, siga la comida, viviré para mí Mientras mi cuerpo, siga la comida, viviré para mí Mientras mi cuerpo, siga la comida, viviré para mí